Aquí con nosotros, ¡La Caterva! Buenas noches, muchas gracias. A mover las patitas, eh. 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 ¡Gracias! Muchas gracias. Buenas noches. Muy agradecidos de estar esta noche aquí compartiendo con ustedes. Personal para mí es una noche muy especial porque hoy se cumple un mes de la desaparición en vida de mi mamá, así que le quiero dedicar esta presentación a la memoria de mi mamá. ¡Vamos! 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 Muchas gracias. Esto fue el Africano de Cátulo Castillo. ¡Vamos! Bueno, ahora nos vamos a poner bien romanticones, así que le agarran al que tiene al lado y le dan un besito, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Música Música Para vos vieja Bueno, muy agradecido con todas las caras amigas que veo por aquí con las autoridades municipales que nos han brindado este espacio por tercera vez consecutiva estamos honrados de poder volver a presentarnos entre todos ustedes nos despedimos, muchas gracias, milongueamos ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Fuerte los aplausos para la orquesta típica La Caterba que han hecho su presentación en esta noche en el Festival Nacional de la Música del Litoral ante su público, ante su gente emocionados, los artistas el público, necesito escuchar que ustedes hablen, griten, silben ¿Quieren una más? El público ha hablado la orquesta típica La Caterba una vez más Bueno, muchas gracias otra vez les agradezco este para Eña ... Música ¡Gracias! 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 Fuerte los aplausos, el público del Festival Nacional de la Música del Litoral, aplaude a tamaños artistas, misioneros del litoral que nos deleitan con su música. Ha pasado fuerte los aplausos, más arriba, más arriba, que vibre el público para sus artistas. Ha pasado aquí la orquesta típica, la caterva con todos nosotros.